Hola y buenas a todos. Bueno, pues hoy me encuentro pestugando las locas y esto ya es un caso muy diferente del que vimos ayer. Olivas con menos pestugas, ya estáis viendo lo poco que tiene. Esta la acabo de pestugar, fijaros qué puñadete y fijaros en el estado de la cosecha. Aceituna ya que se ha secado por completo y aceituna que está arrugada, que le hincamos al leo y tiene todavía unos 3 milímetros de pulpa. Entonces eso quiere decir que todavía este olivo nos va a aguantar más tiempo a que se termine de sacar. Esta aceituna o bien puede ser que en el engüese no haya estado muy acertada o también puede ser que el olivo haya decidido de descartar cosecha porque el olivo tenía demasiada para el entorno en el que está y el olivo ha visto que no va a pasar verano. Estos olivos son olivos que estaban muy metidos en leña, ya visteis la poda que se dio aquel año y todavía se intentan de renovar. Y si nos matamos por dentro vais a ver cómo por lo menos la mitad de la cosecha la tira, si no es más. Ahora, fijaros, esta rama por ejemplo, aquí ya está toda la aceituna negra. ¿Veis? Son olivas que debajo tienen lastra, mucha piedra, poco fondo y claro hasta olivas llevan una estrategia de supervivencia muy diferente a las que comúnmente se dan. Pero bueno, la pregunta que os lanzo hoy, muy sencilla y difícil de responder, lo mismo hoy me estoy metiendo en un barajaná del que luego no puedo salir. ¿Cuánto porte y cuánta cosecha puede llegar a tener un olivo en secano? Daros cuenta que los expertos, los agrónomos y los científicos del campo, como digo yo, dicen que un olivo en secano tiene que tener adaptada la madera. La madera sabemos que en secano siempre va a ser una madera más dura, más sufría y que crece más despacio. Y el volumen de copas. Pero ¿cuál es la estrategia en verdad que un olivo lleva para la supervivencia del año? Bueno, para los olivos. Por ejemplo, en este caso, esta finca, lo que hacen es que el cañamón cuaja pronto, la aceituna se hace antes y el olivo en tiempo de humedad intenta de coger todo el porte posible en lo que es groso de la aceituna. Entonces, ¿qué pasa? Que acumula mucha agua. Entonces, si en esta clase de finca adaptamos lo que es la madera bajo mínimo con bastante, bueno, con poca hoja y agarra mucha cosecha, luego el olivo lo que se dedica es a retraer la cosecha. Lo que le ha metido a la aceituna, pues se dedica a ir gastándolo conforme pasa el año, tanto en humedad como en nutrientes. Entonces, si un olivo está bien configurado, bien formado y todas esas cosillas las tenemos bien nivelar, este olivo, por ejemplo, que estamos viendo, para un olivo que está muy espalotado, tiene bastante viejo todavía, ya habéis visto por donde hemos pasado, que ha perdido ya casi toda la cosecha, ahora nos venimos a este tercio y todavía la tiene fresca. ¿Veis? Por aquí está la cosecha medio bien. Pero claro, tiene muchos garranchos, mucho seco por dentro, esto poco a poco se le está metiendo mano. Daros cuenta que llevamos tres años desde que se cambió la poda. ¿Veis? Me extraña a mí que esto sea seco, porque la aceituna se haya... la oliva se haya chupado todos los nutrientes, porque está, por ejemplo, está empezando a ponerse oscura y todavía le queda pulpa. Los mismos malengüeses, algún hongo, hongos difíciles porque esto es muy seco, hay también curas de cobre, están aireadas, entonces posiblemente el olivo haya tomado su decisión de replegar nutrientes. ¿Veis? Este lado está bastante seco, pero tiene la aceituna muy bien. Y entonces pues tira la aceituna, la que él ve más necesaria, por donde pega más sol. ¿Veis? Retrae... los nutrientes de la aceituna, que no ve necesario sacar para adelante y la lleva a zonas que a él le interesa más. Por lo que os digo, el porte de una oliva no siempre tiene que ver con el suelo. Tiene que ver con el alcance de nutrientes, con el podador, el manejo que se lleva. Una oliva como esta, que tiene tanto porte y como está encima de una lastra, pues seguramente si se hubiera metido una cura de engüese, había llegado más aceituna a buen término. Es lo que yo pienso. Pero bueno, tampoco podemos obligar al olivo a que eche para adelante tanta aceituna. Entonces, lo más normal es dejarlo que él por sí mismo descarte y luego puede hacer una recogida temprana para que el olivo vuelva a la carrera. Porque si estos olivos los cogemos de los últimos, a otro año no echan aceituna. Entonces son muchos factores a tener en cuenta. Fijaros aquí, encima de una risca, hay algunas secas. Esta sí es de engüese, que no llegó a un guasar porque el olivo empezó a descartar. Y fijaros, tenía cuatro, tres, estos olivos están doblados. Entonces, por tener tanta cosecha, las ramas más viejas, fijaros, está nueva. Está nueva, tiene muy buena cosecha. Pero ahora nos vamos a la vieja. ¿Y qué pasa a las viejas? ¿Veis? Por ahí se ve el tercio viejo. La vieja le cuesta más. Entonces, por eso, en esta zona, lo suyo sería tener ramas de entre dos años a veinte y veinte, ya estamos metiéndole mucha caña. Y siempre, como os digo, la tala del tronco, pues también siempre hay que intentar de rebajar tronco. Un olivo, de estas características, si dejamos mucha rama joven y luego tenemos un tronco como dos cuerpos, pues no estamos haciendo nada. El tronco también se lleva a su sabia. Entonces, ya poco a poco iremos viendo los resultados de esta finca. Sí, es seguro que se va a perder bastante cosecha. Las previsiones del tiempo a veinte, quince días no son muy optimistas. No creo que nos vengan tormentas hasta septiembre y es todo así. Muchas veces te lleva una alegría en la cuaja. Viendo que tiene una cosecha de miedo y va andando el camino y conforme lo va andando, pues nosotros que tenemos secanos, hasta que no está encerrada la cooperativa, pues no podemos hacer cuenta. Empieza a secarse, luego te puede venir una granizada, o sea que el campo, como toda la vida, es aventurero. Si no te metes, nunca sabes hasta dónde se puede llegar. Entonces, yo eso es lo que pienso frente a lo que son olivos de secano y el porte que se pueda alcanzar con olivos secanos. Daros cuenta que aquí hay olivas que, a pesar de las condiciones tan pésimas las que están, un año de secano estamos hablando de cinco mil kilos por hectárea. En un secano poco profundo. y estamos hablando del año pasado y el anterior. Estamos hablando de años tisicanos absolutos. Todos los años le está costando algo más, pero es que los olivos hay que entender que vienen algo más cargados todavía. Entonces, y ya son tres cosechas seguidas en los que estos olivos están funcionando. Hace dos se podó. También hay que decir que los olivos según la función que tienen, el desarrollo no se podan todos los años. Hay olivos que es necesario, como acabo de decir, podan todos los años. Olivos que se podan cada dos y olivos como estos que dándole una buena limpieza de pastugas y de chupones que van haciendo porque fijaros esto está sin pastugas. Nos metemos dentro. Aquí tiene para sacar alguna cría algún chuponcillo que se está criando que se podría formar para ramas pero como tiene aquí todo esto pues no vale la pena. Se van quitando los chupones alguna rama nueva que se pueda orientar hacia afuera se le pega el tironcillo muchas veces quiebran y jode pero bueno y poco más y este olivo no está cerrado ¿por qué? Son olivos que crecen poco porque se tiran siempre a coseche y cuando se echan a cosecha la madera que va a criar el olivo la echan hueso entonces no crece mucho y se pueden tener hasta tres años hasta tres años sin podar pero eso contando de que no vengan años lluviosos y les dé por correr como la gasolina un olivo en secano muchos años nos puede llegar a sorprender como muchas veces me ha pasado de coger una finca y decir ese tercio de oliva no lo arregla es que eso no vale y lo ha arreglado y han valido más que la otra ¿por qué? no a la planta sino el arreglo que se le haga si las cosas se hacen bien a su tiempo y se le pone la dedicación que hay que ponerle las plantas al final funcionan como aquella finca de allí me está costando pero ya hay roales que vamos a ver cuando vayamos que están empezando a marchar y eso es todo por hoy espero que el vídeo haya sido de vuestro agrado ahí hay aprendido algo o ahí hay abierto un poco el ojo con lo que es el cuidado del campo y como lo hago yo para que así vosotros vayáis sacando vuestra idea no quiero decir que las cosas se tengan que hacer como yo sino que analizando lo que yo hago y lo que vosotros hacéis que sacáis una conclusión que os lleve a un mejor manejo del campo pues como siempre un saludo a todos y hasta el próximo vídeo